Hola y bienvenido. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo utilizar la nueva pizarra online que ha integrado Canva. Veremos de qué trata esta nueva pizarra online, cuáles herramientas y plantillas nos ofrece para el salón de clase. Seguido ingresamos a Canva con nuestra cuenta. En la página de inicio, justo aquí nos aparece la nueva novedad. Y es pizarra online, pero también aparece en el botón Crea un diseño. Justo aquí está pizarra online. Si pulsamos donde dice pizarras online, nos mostrará las categorías o varios tipos de plantillas, específicamente cinco categorías, que son pizarra online o básica, plantillas de lluvia de ideas, diagrama de flujo, de equipo y planificación. Si bajamos, podemos visualizar las plantillas correspondientes a las categorías de pizarra online básica y de lluvia de ideas. Vamos a pulsar acá donde dice pizarra online para ver la plantilla básica y se abre una nueva ventana. Y acá está la pizarra online que nos ofrece la herramienta Canva. Justo de este lado tenemos plantillas de la categoría básica. Justo aquí, si bajamos, encontraremos muchas plantillas para integrar en nuestra pizarra online. Por ejemplo, si pulsamos en esta plantilla, automáticamente se inserta dentro de nuestra pizarra. Yo puedo incrementar esta plantilla y puedo editar cada elemento. Justo acá puedo incrementar para ver cada elemento y simplemente doble clic para cambiar el texto. También podría cambiar las imágenes, los colores. Tal como editamos cada elemento utilizando la herramienta Canva, podemos hacerlo con estas plantillas. Vamos a disminuir un poco. También yo podría agregar, seguir agregando la cantidad de plantilla que considere. Actualmente he agregado una, pero si quiero puedo agregar esta también. Canva, la pizarra online lo que hará es agregar la nueva plantilla justo al lado, justo aquí. Que también podríamos incrementarla. Puedo seleccionar todo y ahora sí me va a permitir incrementar el tamaño. Justo acá podemos incrementarlo y ahí podríamos empezar a trabajar con nuestros estudiantes. La ventaja de utilizar pizarra online es que nos permite compartir esta pizarra con los estudiantes y los estudiantes podrían trabajar o editar esta plantilla. Más adelante veremos cómo compartirla ya sea a través de Teams o a través de Classroom. También tenemos justo acá, para agregar otra pizarra, vamos a pulsar acá en Teams. Y acá tenemos por el momento una sola pizarra. Pero si pulsamos acá en Añadir Página, se agrega una pizarra en blanco. Vamos a regresar a la pizarra número 1. Con doble clic y justo debajo tenemos un temporizador. Vamos a pulsar sobre él y acá yo puedo agregar 07. Yo podría agregar un tiempo. Esto es sumamente importante porque a veces estamos trabajando con una actividad en línea y queremos asignar un tiempo. Entonces acá tenemos un temporizador. Luego de colocar el tiempo, pulsamos acá en Iniciar Temporizador y automáticamente inicia el temporizador. Vamos a pausarlo. Pulsamos acá en Temporizador. Y vamos a cerrar esta pestaña para regresar al inicio. Acabamos de ver la plantilla básica. Si bajamos un poco, acá en Plantilla Básica, si pulsamos acá en Ver Todo, aparecen las plantillas de la versión básica. Hay 148 plantillas. Y también tenemos Crear Diseño en Blanco de Pizarra Online, que fue la parte que acabamos de ver. También yo podría filtrar dentro de estas 148 plantillas. Yo podría filtrar por estilo, por ejemplo, que sea minimalista. También podría ser por tema. Acá podría ser taller, ilustración corporativo, pizarra virtual. Y también podría ser por color. Entonces vamos a regresar acá al inicio. Pulsamos en Pizarras Online. Y a continuación vamos a la segunda categoría de plantillas, que es Pizarra Online de Lluvia de Ideas. Vamos a pulsar acá. Esta categoría lo que nos va a permitir es convertir nuestra pizarra online en Canva en un espacio para que los estudiantes o participantes puedan escribir sus ideas de forma rápida y espontánea sobre algún concepto o tema que usted haya asignado. Aquí podemos seleccionar dentro de las diferentes plantillas la que se adapte, la que nos interese. Por ejemplo, vamos a seleccionar una. Pulsamos y automáticamente se agrega a nuestra pizarra. Incrementamos. Podría aumentar el tamaño pulsando aquí. Entonces aquí ya simplemente yo tendría que comenzar a editar cada elemento. En el caso de que quiera que sean los estudiantes, entonces simplemente compartiría mi pizarra online con los estudiantes. Más adelante veremos esa parte. Vamos a regresar acá a Canva y ahora vamos a ver la tercera categoría que es Pizarra Online de Diagrama de Flujo. Vamos a pulsar aquí. Estas plantillas nos van a permitir utilizar la pizarra online en Canva para desarrollar temas relacionados con procedimientos, pasos a realizar, esquemas, entre otros. Es decir, diagrama de flujo. Vamos a seleccionar uno, por ejemplo, esta plantilla. Al igual que las demás, podemos editarla. Hacer todo lo que queramos con ella. Podemos cambiarla de color, eliminar elementos, agregar elementos, por ejemplo, imágenes, íconos. Prácticamente todo lo que hacemos con Canva. Vamos a regresar y ahora veremos la categoría de Pizarra Online de Equipo. Como su nombre lo dice, plantillas online de equipo, estas nos van a permitir convertir nuestra pizarra online en una pizarra para trabajar de manera colaborativa. Es decir, que los estudiantes puedan interactuar con el contenido o tópico que esté en pantalla. Aunque la mayoría de plantillas nos van a permitir eso, específicamente estas están enfocadas o prediseñadas para trabajar en equipo. Vamos a regresar y por último tenemos Pizarra Online de Planificación. Esta categoría simplemente es para nosotros trabajar con la parte de planificación. En el caso de que estemos creando una planificación para equiproyecto, un cronograma, horario, estemos trabajando con otros docentes, podemos trabajar de manera en conjunta utilizando estas plantillas. Vamos a regresar acá a la diagrama de flujo para explicar el procedimiento de cómo nosotros podemos compartir con los estudiantes o asignar esta pizarra online para trabajar de manera colaborativa. Entonces, pulsando acá en el botón de compartir, tenemos varias opciones para compartirla. Por ejemplo, acá donde dice compartir en redes sociales, podemos pulsar acá y acá tenemos la opción de enviarla por WhatsApp, Messenger, entre otros. También podemos pulsar acá donde dice más y acá tenemos la opción de enviarla por correo. También podemos insertarla en un blog. Si tenemos un blog, podemos insertarla en un blog. Y también tenemos la posibilidad de presentarla. Y también tenemos la posibilidad de un enlace de solo lectura. En esa parte no tenemos la opción de compartirlo en Classroom y en Teams y en otra plataforma, debido a que yo no estoy utilizando la cuenta de Canva Education. En la descripción de este video y en una tarjeta, te dejo un video que explica cómo crear una cuenta totalmente gratis de Canva Pro Educación. Más adelante veremos ya con la cuenta Pro, cómo compartir nuestra pizarra online a través de una plataforma educativa, por ejemplo, Classroom, Teams. Déjame tu comentario diciendo qué te ha parecido esta nueva función que ha integrado Canva y cómo utilizaría pizarra online dentro de tus clases. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo ha hecho, compartir y darle me gusta. Hasta la próxima.